Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo están viendo estamos aquí en Plantas contra Zombies Garden Warfare y esta va a ser mi primera partida así que hay que ver como nos va en esta partida en modo multijugador entonces vamos a dirigirnos aquí y ahora lo que voy a hacer será buscar una partida a ver Felpudo, derrota por equipos, jardines y cementerios, la verdad no se ni de que trate todo esto pero yo lo que quiero ahorita va a ser como un duelo por equipos algo normal entonces déjenme ver nada más que hay de hecho esta va a ser mi primera partida como lo pueden ver soy nivel rango 1 entonces vamos a ver que tal nos va, entonces vamos a ponerle derrota por equipos y vamos a darle a buscar partida ok, ya me está haciendo el matchmaking por lo que veo creo que es algo parecido a Varel Fiel porque creo que los que desarrollen el juego habrán hecho los servidores algo iguales ya que son de la misma compañía pero de igual forma vamos a ver que tal nos va, a ver si no nos tarda mucho en buscar partida y ok, quiero ver si la partida está por decirle de alguna forma está para empezar y porque no quiero que me ponga una partida iniciada en caso de que ahorita me ponga una partida iniciada lo único que voy a tener que hacer será como terminar esa partida y cuando termine esa les pondré después otra que vendrá enseguida pero no creo, no sé la verdad si me voy a tocar una y por lo que veo es el mapa se ve bueno ahorita que lo estoy viendo les digo que no conozco nada si acaso como que al principio del juego, oh genial voy a jugar en el equipo de las plantas a ver quiero la lanzaguisantes, mmm si la lanzaguisantes bueno, ok bueno vamos allá, vamos, vamos a ver al parecer hay gente hablando así que déjenme rápido oh no, 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 que hago, que hago, que hago, oh, que hago, por qué no leo, por qué no leo es mi maldito problema de no leer, ya me trajo el juego, eh, listo a ver vamos a mutear la gente, ok, no los quiero escuchar a nadie de ustedes entonces déjenme muteo todo y listo, ok, ahora sí vamos a irnos para allá no sé dónde están los zombies, oh, creo que uno tiene francotirador la verdad desconozco y como lo ven estamos en Xbox One porque, no sé, simplemente me atrajo el juego más en esta plataforma que en la Playstation 3 y aparte tengo que aprovechar de que tengo la nueva generación así que por eso lo tomé en Xbox One, a ver, por aquí viene uno a ver, este no me ha visto, ok, vamos, vamos, te mato, te mato, te mato ey, qué, 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 por qué no mueres, por qué no mueres oye, estoy detrás de ti, ni te das cuenta que hay alguien detrás de ti en serio, qué mal está esto, eh, ok, oh, oh, nos dieron nada más una asistencia ok, me dieron un logro, como pueden ver, prácticamente sí es mi primera partida y por aquí hay uno, entonces vamos a darle y vamos a intentar matarlo a ver, golpes, 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 ey, cómo se dan los golpes aquí qué, pero por qué me muero, qué pedo, en serio, cómo morí, es lo que no entiendo no entiendo, a ver, reaparecer ahora, ok, vamos a volver a reaparecer y si no me gusta mucho esta planta tendré que cambiar de planta de hecho es la primera partida, entonces quiero probar más que nada cómo están todas, a ver, esta planta carnívora está bastante padre de hecho ya tiene como, no sé, tiene un camuflaje algo extraño a ver, déjenme seguirle buscando para poder aprovecharme de las demás de los zombies, a ver, yo creo que han de estar del otro lado del mapa obviamente porque todos se concentran aquí de mi equipo entonces obviamente tienen que estar del otro lado a ver, ya los vi, están un poquito a lo lejos y por ahí, a lo lejos acabo de ver uno, entonces déjenme, me acerco con algo de sigilo para que este no me identifique y no me pueda matar y voy a dejar pasar a los demás, pero este sí que lo quiero matar a ver, muere, muere, quiero matarte, quiero matarte no, no me des asistencia, no, oh, 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 puta madre ¿por qué me dan asistencia? no me los roben ay, cómo me choca que la gente me roba, a ver, este podrá ser mío ok, eh, jugador derrotado, ay wey, por aquí vienen todos por aquí vienen todos, a ver, oh, no, recarga, recarga no, 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 recargues, a ver, este me lo quiero echar si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo si puedo, oh, si puedo y, oh, genial tuve racha de dos, pero al final me mataron bueno, de menos pude matar a dos por lo que veo, entonces ahorita voy a ver cómo le hago para poder incrementar un poquito mi rango, ¿no? que es lo importante y voy a quedarme con este personaje estaba pensando en ponerme a otro pero al final de cuentas dije, no, este me sirve bastante bien y de hecho quiero tener más camuflajes para que sea más bonito y, oh, genial, creo que vamos ganando ok, quedan 25 derrotas yo creo que, bueno, tengo que ganar la primera partida sería algo fail si la pierdo y de hecho, lo que normalmente me pasa es que cuando no grabo es cuando me salen las buenas partidas y sé que es algo extraño y raro ok, asistencia, bueno ese iba a ser muy sucio si se lo robaba así que estuvo bien que me dieran la asistencia vamos a buscar unos más por lo que veo están justo aquí en el centro del mapa y vamos a ver si podemos matar a ese una asistencia ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene ya le quité ok, ok, ok y vamos a tomar este ok, es mío, es mío, es mío oh, oh, ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? qué loco ¿qué acaba de pasar aquí? a ver, por lo que veo oh, genial, oh, genial ¿qué pasó? jugador derrotado ok, creo que sí me dieron es a mí es que la verdad no, no sé oh, genial ¿quién me está curando? ¡cúrame! ¡cúrame! la verdad no sé si yo me estoy curando solo o alguien me cura pero da igual a ver oh, genial llevé racha de 2 oh, ya vi la 4 y todo eso está en la parte de arriba bueno, está bien entonces vamos a reaparecer justo ahora con esta lanzaguisantes porque me gusta bastante la lanzaguisante ¿eh? y de hecho yo creo que les voy a traer con más eh... bueno, les voy a traer un poco de contenido de plantas contra zombies y si se preguntan a dónde lo voy a traer principalmente va a ser obviamente al canal principal y ojalá te mueras oh, no oh, no Elvis, no no, no me la vas a hacer Elvis te maté Elvis tenía que hacerlo perdóname pero Elvis tenía que hacerlo ok, vamos a seguir en la búsqueda de las plantitas y... oh, por Dios no, 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 no oh, por Dios oh, no ahí vienen muchísimos ni me meto que son muchísimos a ver voy a hacer la técnica maricona de que me pongo aquí al lado de mi amigo el cactus para poderme aprovechar ok, me dieron asistencia eh... recargamos recargamos no me vean no me vean no me han visto oh, no me han visto ok vamos a darle a este y vamos a darle un poco de batalla a este ok me dieron asistencia y uno creo que sí me lo llevé así que vamos a algo bastante bien podríamos decirlo y a ver oh, genial, genial, genial no, no ay, esta cosa me da miedo cuando hace sus porquerías bueno, hace sus movimientos especiales y me llega a dar algo de miedo a ver aquí estamos de montoneros a ver no lo revivo porque si revivo a uno pues me van a matar entonces no tiene mucho sentido y bueno llevamos una racha de derrotas de 3 así que creo que es algo que está bastante bien y al parecer acabo de terminar la partida y como pueden ver ganamos yo dije no, son más zombies entonces acabamos de ganar la primera partida y está bastante bien entonces ustedes díganme si quieren que les siga trayendo esto espero les haya gustado el video de hoy como lo ven maté a 8 personas desconozco cuántas veces he muerto pero espero que les haya gustado el video de hoy no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción les dejan en mi twitter para que me sigan y compartan este video para que más gente lo vea ok espero les haya gustado ahora sí sin más que decir me despido adiós gracias